Seguimos de nuevo, un día nos veremos, al otro estamos bien. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Cuando nos amamos, al otro nos amamos, es de un pañer. Y esta ropa, a los abandos de la Paz de Cala Y esta que me va a dar el paso que está en el tiempo La señora María Cristiana, en el caso de un hombre Y esta de ropa, el señor Y que yo, la resta un chico, la moneda me hace mal Y que yo, la resta un chico, la moneda me hace mal Y que yo, la resta un chico, la moneda me hace mal